Como cuchillo, en la mantequilla, entraste a mi vida, cuando me moría. Como la luna, por la rendija, así te metiste, entre mis pupilas, y así te fui queriendo a diario, sin una ley, sin un horario. Y así me fuiste despertando, de cada sueño donde estabas, tú. Y nadie lo buscaba, y nadie lo planeó así, en el destino estaba, que fueras para mí. Y nadie le apostaba, a que yo fuera tan feliz, pero cupido se había dormido. Sepárame, se había dormido. Como la lluvia, en pleno desierto, mojaste de fe mi corazón. Aguaste mis miedos, con una dulce voz, en el silencio, así nos llevó el amor, amor del bueno. Y así te fui queriendo a diario, sin una ley, sin un horario. Y así me fuiste despertando, de cada sueño donde estabas, tú. Y nadie lo buscaba, y nadie lo planeó así, en el destino estaba, que fueras para mí. Y nadie lo buscaba, a que yo fuera tan feliz, pero cupido se había dormido. Y nadie lo buscaba, a que yo fuera tan feliz, pero cupido se había dormido. Y nadie lo buscaba, y nadie lo buscaba, Pong WORDO PUTZON Gracias por ver el video